¡Bienvenida a la coja del mundo, de Sonorceos! Aquí estamos en un momento de coincidir con una gran 표현 de la zona. Como es el primer partido. ¡Las dos montas y regresamos! ¡Felicidades. ¡Las dos montas! ¡La Copa del mundo! ¡Las dos montas! ¡Las dos montas! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se acuerdan! ¡Felicidades. ¡En esa zona! Ahí saca más con los viernes y ya se ha apuntado. Dice Jago Benz, algo de adelante. Ojo que pasa. A punto estaba de pasar al mando. 2-3-B. Estreo en el interior. Jago Benz, son de inside. Jago Benz, se. Dane, 2-3, 0-place. Pero sí, campeonera. Ema Sancova. Ema Sancova. 1-2-3-B, 2-3-B, 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 1-3-B, 1-3-B. Muy loco. Ahí está el final. Fantástica Ema Sancova. A ganar. Ema Sancova, 2-3. Ema Sancova, Sancova. Ema Sancova, 2-3-B, 1-3-B, 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 1-3-B.